Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, Nueva York. Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, y para yo nunca duerme, y para yo nunca duerme, Nueva York, no duerme, y para yo nunca 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 duerme, ¡Viva! ¡Villa, Villa! ¡Villa Duarte! El doctor Juan Collado presenta... ¡Salud Dental! ¡Eso es, señores! Arrancando con la sonrisa y no colgate, señores. Aterrizamos aquí de nuevo a la oficina del momento, como lo es la oficina del doctor Juan Collado, que esto es en Audubonis 190, a donde tenemos los implantes de mayor trascendencia con los últimos que ofrece la ciencia médica americana, titulado por la Universidad de Colombia, con una de las renombres mundialmente reconocidas, hace de la confianza de nuestra gente, de nuestra comunidad, que nos honra de mucho orgullo de que la especialidad que ha alcanzado el doctor Juan Collado, nada tiene que envidiar a ninguna otra localidad, ni a Dantown, ni a Minitown, ni de lo donde sea, y nos ha prestigiado con su presencia acá, que por más de 20 años nos da a nosotros un servicio que nos sentimos muy orgullosos. Felicidades y bendiciones a Juan Collado. Usted sabe que eso no se lo decimos de que por salsa, de que para que nos mantenga, no. Esto es un asunto que usted se lo ha ganado, es un asunto que usted ha demostrado que sus mismos clientes, de una manera natural, resaltan los satisfechos que se encuentran de su trabajo. Y si ellos lo dicen, que es mejor que yo, ahí no hay que hablar más ni alterar más, ¿verdad, maestro? No, claro, tú sabes que... Ni la gálgula de allá, ¿cómo se llama la gálgula? Pedro, Pedro. Ni Pedro la gálgula. La gálgula, ¿verdad? Ya, sabe que tenemos 15 años aquí prestando nuestros servicios y estamos dedicados completamente a nuestros pacientes. Estoy como un sacerdote. Trabajamos de 10 de la mañana hasta finalizar la tarde. Eso me gusta, eso me gusta. Y estamos dedicados 15 años así, como te dije, nunca he faltado por un día de enfermería y todo el tiempo estamos aquí trabajando. Por eso la escuela de aquí premia, ¿verdad? Yo recuerdo que una muchacha que trabajaba en la escuela, digo, que estudiaba con la escuela, con la hija mía, le dieron un reconocimiento por eso porque nunca faltó. Nunca he faltado, no, nunca he faltado a mi trabajo. Y me he dedicado completamente a mis pacientes resolviéndole todos los problemas dentales. Yo no diga que espérate, que aguántate con esa pastilla hasta ahí, hasta que yo venga, que me voy, y qué cosa. Y mira lo que... El doctor se fue y dejó a todo el mundo contento. Mira el señor lo que me trajo de Israel allá.